Acaso te olvidaste tú, no te acuerdas de aquella cruz, donde un inocente ganó Cada día, tus maravillas son nuevas para mí Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús Cada día Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús Cada día Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús Cada día Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús Cada día Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús Poder Tus maravillas son nuevas para mí, Jesús ¡Gracias! 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 ¿Cómo estés hermano? ¡Qué mejor! ¡Más fuerte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay nadie como tú! ¡No hay nadie como tú! Tu gloria sea el cordero, Señor, tu gloria sea el cordero, Señor, tu gloria sea el cordero, Señor. Tu gloria sea el cordero, Señor, 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 tu gloria sea el cordero, Señor. Yo quiero, yo quiero abrazarte al hombre porque tenía tanto amor y no tenía quien dárselo. Vamos a empezar basic 101 y como el Espíritu fluye. No fue un capricho de Dios. Tú no eres un capricho de Dios. Tú eres una creación para Él compartir su amor. Come on. Escucha ahora. Por eso aquí la palabra es amor. Diga conmigo amor. Respiro y necesito de ti. Solo quiero agradecerte lo que has hecho por mí. Y eso es 24-7. Yo te canto. Yo te canto. Yo te canto. Yo te abro. Necesito. Yo te he hecho la libertad. Es cierto pero tan fácil no me rindo. Y este...